El capítulo 104 de los Hangouts de WinTablet.info se dedicó en exclusiva a Linux. En él, en un apartado de dicho episodio de los Hangouts, se habló sobre los nuevos formatos de paquetería, me refiero a Flatpak, Snap y AppImage. Y en cuanto a que son nuevos, bueno, nuevos relativamente como veremos más adelante en el nuevo episodio del podcast. Igualmente, yo hace algunos meses también le dediqué un artículo completo comparando los tres formatos de paquetería, estos tres nuevos formatos que han venido a distorsionar la fuerza. Y es que si no teníamos suficiente con todas las distribuciones que estamos manejando, con todos los entornos de escritorio, con los diferentes paquetes o formatos de paquetes que ya tenemos, ahora se han introducido estos tres nuevos formatos que en lugar de resolver un problema, yo creo que han generado un nuevo problema y es ahora por cuál paquete nos decantamos. En este sentido, en este nuevo episodio del podcast, mi intención es contarte un poco acerca de las diferencias y parecidos de cada uno de ellos y un pequeño taller en el que voy a hacer la instalación de GIMP con los tres formatos y ver cuáles son las ventajas de cada uno de ellos y cuáles los inconvenientes para que tú seas el que decidas cuál escoger. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es versión podcast. Este es el episodio número 51 del podcast, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que se pueda hacer con Linux seguro que la encontrarás aquí. Sobre el nuevo sistema de paquetería, así que vamos ya directos al turrón sin pasar por las peladillas. Si no conoces estos relativamente nuevos formatos de distribución de aplicaciones, digo relativamente por lo que comentaré más adelante y que ya te ha adelantado un poco en la introducción, este episodio es especial para ti. Especial para que veas las posibilidades que tienes, además de utilizar los clásicos repositorios, otras opciones para instalar paquetes. Si por el contrario ya los conoces, igualmente te invito a que te quedes a escuchar el podcast y te invito porque seguro que vas a descubrir alguna cosa que no conoces o a lo mejor sí que la conoces y vaya me das alguna explicación de cosas que probablemente yo no haya contado o me haya dejado en el tintero. Pero en cualquier caso mi intención es que pases 20 minutillos la mar de entretenidos escuchando sobre estos tres formatos de paquetería. Antes de nada contarte un poco de la historia de estos tres paquetes o de estos tres formatos de paquetes. El primero es AppImage. Los voy a contar por orden en el sentido de cuando se pusieron en funcionamiento, no cuando se idearon sino cuando empezaron ya su distribución. El primero de ellos, como acabo de decir, es AppImage y surge aproximadamente en 2011, bueno antes de 2011. Antes de esa fecha se llamaba Click con 2K al principio y al final. Y fue renombrado en 2011 a Portable Linux Apps y en 2013 al nombre que tiene actualmente AppImage. Es el primero de los tres formatos, el primero que sale a la luz y el objetivo de este formato era precisamente el de distribuir aplicaciones sin que fuera necesario ninguna instalación. Esto seguro que lo conoces de las aplicaciones portables de Windows, si es que vienes de Windows, aunque realmente estas aplicaciones portables sí que tienen algo de instalación, aunque las pongas, aunque las lleves en un lápiz o en una memoria USB. Sin embargo, las AppImage no necesitan ninguna instalación. Simplemente te las descargas, les das el permiso de ejecución y las ejecutas y a funcionar. Lo que mejor define a esta aplicación es que, es lo que acabo de comentar precisamente, es que no necesitas instalarla en ningún caso. Simplemente la descargas de donde sea. Si el desarrollador de una aplicación la tiene preparada o la tiene empaquetada para AppImage, directamente la descargas, le das los permisos de ejecución y a funcionar. Sin embargo, esto lleva también un contra y es que no hay un repositorio central. Bueno, no lo hay relativamente. O sea, quiero decir que al final sí que hay un repositorio donde se intentan recopilar todas estas aplicaciones. Sin embargo, si tú eres un desarrollador independiente, un desarrollador que no está casado con nadie o que va por su cuenta, tú puedes haber creado tu aplicación, la tienes para descargar en formato AppImage y no tiene por qué estar dentro del repositorio. Evidentemente, esto es un inconveniente en el caso de AppImage frente a las otras dos soluciones, a Flatpak y a Snap. Luego, otro de los inconvenientes que tiene relativamente AppImage es que, evidentemente, al no estar instalado, no se integra del todo con el escritorio. No se integra en el sentido de que si tú la inicias, la aplicación o la busca, perdón, si lo que haces es buscarla dentro de los menús de Ubuntu o de Linux Mint o de la distribución que utilices, no la vas a encontrar. Algunas de estas aplicaciones ya vienen empaquetadas a conciencia con la opción de que en la primera instalación te dice si quieres integrarlo dentro de los menús. Esto, por contra, tiene el caso de que en el momento de desinstalar la aplicación se va a quedar esto, porque tú directamente lo que vas a hacer es borrarlo. En ningún momento le estás diciendo al sistema que la has puesto ni que la has quitado. Evidentemente, estos son pequeños inconvenientes que se pueden soslayar en tanto en cuanto el tema del entorno o el tema de la integración con el sistema, la puedes resolver mediante un demonio que es AppImage. El otro inconveniente que tiene este sistema o este formato de distribuir aplicaciones son las actualizaciones. Y es que, como no vienen de repositorio, tú no eres capaz de saber si esta aplicación está desactualizada, si ha salido una nueva versión y, por supuesto, que no se puede autoactualizar. Para resolver este problema, igual que en el caso anterior, también tienes una solución que es AppImageUpdate, que es otro paquete que te permite resolver este problema. Son dos soluciones más o menos apañadas para resolver los dos problemas principales que tienen las aplicaciones AppImage. El siguiente de los paquetes o de los formatos de paquetes que te quería comentar es Snap. En cuanto a Snap, comentarte que surge en diciembre de 2014 donde Mark Sutherford, el actual CEO de Canonical, anunció Snappy, que es la primera versión que se liberó precisamente en el mes de diciembre de 2014. Una de las características fundamentales que tienen los Snap es que no dependen de ninguna tienda, aunque por defecto viene instalada la tienda de Ubuntu, pero se pueden instalar o se pueden utilizar diferentes tiendas. Lo mismo va a suceder, como comentaré más adelante, con Flatpak, que es precisamente uno de los contras que tiene AppImage, que no tiene tienda de aplicaciones. Otra de las características que lo diferencia claramente de AppImage y de Flatpak es que no solo está orientado al escritorio, sino que también está orientado a la línea de comandos. Y es que precisamente Snap surge como un formato especialmente orientado al internet de las cosas, al IoT. En este sentido, pues evidentemente lleva una clara ventaja frente a las otras dos aplicaciones. Pero bueno, yo por ejemplo actualmente estoy utilizando Tizonia, que es un reproductor de música de YouTube que va directamente en el terminal, con lo cual, como te puedes imaginar, el consumo de recursos es claramente ridículo, frente a otras soluciones que podría ser estar escuchándolo directamente desde un navegador o desde cualquier aplicación que sea basada en Electron, que más o menos es lo mismo que estar utilizando un navegador. Y el tercero de los paquetes que te quería comentar, o que son los nuevos paquetes, nuevos viejos paquetes, porque como he dicho, el primero de los tres es AppImag y ya surge en 2011. O sea que en la época en la que nos encontramos, por lo menos en la edad informática, desde el 2011 hasta el 2019, han pasado ya ocho años, con lo cual esto ya es más bien antiguo. Pero bueno, en fin, paquetería moderna. El tercero, como decía, que enseguida me enrollo, es Flatpak. Flatpak surge como idea original en 2013, pero no ve la luz hasta finales o mediados del 2016, cuando se libera la primera versión. Se trata de una herramienta que nos permite desplegar, gestionar y virtualizar aplicaciones en los entornos de escritorio de Linux. Está diseñado para funcionar en sesiones de escritorio y, por tanto, utiliza servicios proporcionados por la sesión, como puede ser The Bush. Y en este caso, precisamente, lo que lo diferencia de Snap. Y es que Snap está pensado para funcionar tanto en la línea de comandos como en el escritorio, mientras que, como decía, Flatpak solamente está pensado para el escritorio. ¿Ventajas de los tres formatos? Pues evidentemente que no necesita nada más. No necesita nada más en tanto en cuanto que ya viene empaquetado con todas las librerías que necesita. Y en algunos de los formatos, como hemos comentado, como puede ser Flatpak o Snap, se autoactualizan. Mientras que en el caso de AppImage requiere de alguna cosa adicional. Otra de las características que tienen, tanto los de Snap como los de Flatpak, es que necesitas algunos mecanismos adicionales para instalarlos. Por ejemplo, en el caso de Snap necesitas Snap, necesitas Snap para que funcione, mientras que en el caso de Flatpak necesitas Flatpak. En el caso de cualquier aplicación de AppImage no necesitas nada. Simplemente descargas la aplicación, como he comentado anteriormente, le das permisos de ejecución y a correr. Respecto a la adopción de los formatos, bueno, es muy complicado saber qué nivel de adopción tienen los AppImage dentro de las diferentes distribuciones. No es muy claro. Lo que he mirado o lo que miré cuando hice el artículo que he comentado anteriormente era qué distribuciones tenían instalado o permitían instalar AppImage, que es este demonio que se encarga de integrar las aplicaciones de AppImage dentro del escritorio, pues qué distribuciones tenían para instalar AppImage. Y en ese entonces solamente lo tenía OpenSUSE. Respecto a las otras distribuciones, ninguno lo tenía ni ninguno lo contemplaba. Respecto a las otras dos formatos de paquetería, tanto Snap como Flatpak, tienen una adopción bastante irregular. Aunque, si bien es cierto que Flatpak está mucho más extendido que Snap, Snap, que está muy concentrado en lo que viene siendo Ubuntu y todos sus sabores y derivados, por supuesto. Respecto al tema de Snap, hay una cosa que me resulta bastante curioso, que es que cuando escribí el artículo, no recuerdo exactamente cuál de las distribuciones, tenía una versión de Snap superior a la que en ese momento estaba distribuyendo Ubuntu. En fin, cosas del directo. Sobre las características de los tres formatos. Bueno, primero decirte que de los tres, AppImage no tiene soporte, mientras que tanto Snap como Flatpak tienen soporte. Uno, Snap viene de mano de Canonical, de mano de Ubuntu, mientras que Flatpak viene de parte de Nome y Red Hat. Respecto al confinamiento, indicarte que si bien AppImage y Snap no precisan de confinamiento, cosa que Flatpak sí, tanto AppImage como Snap sí que permiten confinamiento. Y por contra, tanto Snap como Flatpak, el confinamiento es para uno AppArmor y para el otro es Bubble Wrap, mientras que en el caso de AppImage puedes utilizar cualquier tipo de confinamiento. Quiero recordar que el que era recomendado por los distribuidores de AppImage era 5Gel y que se puede, es decir, al final el tema del confinamiento pues es mayor seguridad por el usuario y si quieres andar del lado de la seguridad pues utilizar 5Gel para ejecutar no solamente las aplicaciones AppImage, las puedes utilizar para cualquier otro tipo de aplicación, como puede ser incluso el navegador o incluso Firefox. En lo que a la instalación o ejecución se refiere, bueno, tanto Flatpak como Snap requieren de, para la instalación, derechos de administración. Mientras que AppImage, ya lo he comentado en varias ocasiones, me resulta curioso repetirme tanto, pero es que es así. Simplemente tienes que descargar la aplicación y darle permisos de ejecución y para eso no necesitas adquirir o ganar derechos de administrador, simplemente es chmod más x o desde el navegador, desde Nautilus, marcar con el botón derecho que puedas ejecutarlo y ya lo tienes resuelto. Respecto a la distribución de aplicaciones, lo he comentado un poco anteriormente y es que la ventaja que siempre le he visto al sistema que utiliza Ubuntu y bueno, el resto de distribuciones que es el uso de repositorios, a mí me parece eso una gran ventaja, una gran ventaja en tanto en cuanto siempre vas a tener las actualizaciones, las aplicaciones actualizadas, siempre vas a tener lo último dentro de tu equipo y no solamente lo último, sino lo mejor de todo es que en el caso de que surja cualquier vulnerabilidad rápidamente, como cualquier buena aplicación open source que te encuentres, va a ser parcheada y distribuida. Con lo cual los problemas de este tipo se ven relativamente paliados, o sea, no te vas a encontrar con una aplicación que tiene una vulnerabilidad y la tienes funcionando durante mucho tiempo. ¿Qué pasa con AppImage? Pues evidentemente el problema que tiene es que al no tener repositorio, pues dependes de ti mismo para el tema de la actualización, a menos que utilices paquetes auxiliares como he comentado anteriormente. Por último, y no quería dejarlo en el tintero, es el tema del tamaño en el disco, y es que evidentemente, como he dicho anteriormente, estas aplicaciones vienen con todas sus dependencias en el paquete. Así AppImage viene con todas las librerías que necesita, y Flatpak y Snap parcialmente. Quiero decir que algunas de ellas vienen con todas las librerías que necesitan, y otras requieren de paquetes adicionales a instalar. Pero esto lo gestiona tanto Snap como Flatpak aparte. Es decir, cuando tú te instalas una aplicación, no solamente te tienes que instalar esas, sino las librerías que requiere, que normalmente son librerías que son comunes al resto de aplicaciones. Esto lo veremos un poquito más adelante ahora en el taller de GIM, en el taller de instalación de GIM en los tres formatos, para que te hagas una idea. Y yo creo que con esto te he dado una visión general de los tres formatos de paquetería, tanto Snap, Flatpak como AppImage. Ahora lo que he hecho es para que veas a nivel de usuario cuál de los tres te conviene más, o para que te hagas una idea de la facilidad o complejidad de instalación, etc. Entonces, para ello lo que he utilizado ha sido GIM, porque GIM está disponible para los tres formatos, tanto para AppImage como Snap como Flatpak. En este sentido, poco voy a comentar de AppImage, y además lo voy a dejar para el final. Voy a empezar por la instalación directa, como lo haría siempre desde el repositorio, que es tan sencillo como hacer sudo apt install GIM. ¿Esto qué conlleva? Pues, a ver, la instalación conlleva aproximadamente unos 16 megas de instalación. Realmente ridículo, ¿vale? Y el tiempo de inicio de la aplicación, una vez ya la tienes instalada, pues es de 3 o 4 segundos. No lleva mucho más tiempo. O sea, es espectacular. Respecto a Snap, bueno, primero tienes que instalarte todo lo necesario para Snap. Yo, para hacer estas pruebas, lo que he hecho ha sido virtualizar un Linux Mint, y lo he virtualizado con VMware Workstation 15. Para instalar los paquetes, sudo apt install, snap y snapd, y para instalar GIM, una vez ya tienes todo el proceso de instalación de Snap resuelto, simplemente es, primero, indicar que lo he hecho todo desde el terminal, más que nada para ver los tiempos que tarda en hacer todas las cosas y tenerlo todo contabilizado. Pero que en principio se podría hacer desde el centro de software de Linux Mint. En el caso particular que he probado yo, no me ha funcionado. No tengo claro si era por la versión que he estado utilizando y tampoco era objeto de lo que quería ver. Precisamente lo que quería ver eran los tiempos de ejecución y estas cosas. Entonces, lo primero que he hecho ha sido buscar la aplicación y para ello he tirado de terminal snap search GIMP, así de sencillo, y esto me arroja dos resultados. Uno que es GIMP y otro que es djpdf. Para instalarlo, sudo snap install GIMP, y el tiempo de instalación de GIMP, a mí, en mi caso particular, ha sido de unos 5 minutos 22 segundos. Pero además de GIMP, ha instalado otras cositas. Ha instalado otros paquetes, como puede ser Core, Core 18, del canal estable, en fin. Después de instalar GIMP, la cosa es que el tamaño en el disco había decrecido de unos 8 gigas. Ojo, eh. O sea que la cosa tiene mindundis. Lo siguiente que he hecho para comprobar el funcionamiento y tal y cual era desinstalar GIMP. El tiempo de desinstalación ha sido brutal, 21 segundos. Y el espacio que ha quedado ha sido, que ha quedado ocupado respecto a la instalación inicial es un giga. Vuelvo a instalar GIMP, que en este caso ha tardado unos 38 segundos en instalarlo. O sea que es relativamente curioso porque, claro, antes ha bajado muchísimos paquetes adicionales que no venían con GIMP para que GIMP luego funcione correctamente. A la hora de correr GIMP, pues a la hora de correr GIMP es tan sencillo como Snap, BIM, GIMP, ¿vale? Desde el terminal. El primer inicio de GIMP han sido 15 segundos. O sea que tela marinera. Y luego los reinicios, o sea lo he quitado, lo he vuelto a poner en marcha y así sucesivamente, unos 5 segundos. Más o menos. Que es más o menos lo que tarda la instalación directa. O sea, si lo instalas directamente desde el repositorio. Respecto a la integración con el escritorio, lamentable. Pero realmente lamentable, ¿vale? Si te instalas GIM, o sea, si instalas GIMP desde Snap y utilizas los, ¿cómo se llama? Los temas que tiene por defecto, tiene un tema oscuro y un tema claro, no hay problema porque eso lo vas a ver igual con cualquiera de los, con cualquiera de las instalaciones que hagas. Ya sea por AppImage, en fin, como lo quieras hacer. Sin embargo, si instalas, o sea, si utilizas el tema del sistema, parece como si estuvieras ejecutando el GIMP de hace, pues, 20 años. Y no te exagero en nada. O sea, un aspecto ochentero total. Brutal, Pero brutal. Es realmente, realmente muy sorprendente. Respecto a Flatpak, respecto a Flatpak, pues, decirte dos cosas. Bueno, si vas a instalarlo, lo tienes que instalar con sudo apt install Flatpak, en el caso de que estés utilizando una versión de Ubuntu 18.10 o superior. Y si vas a utilizarlo en una versión de Ubuntu anterior, pues tienes que utilizar un repositorio que es AlexLarson barra Flatpak, que lo encontrarás en las notas del programa y poco más que decirte. Para instalarlo y que esté integrado dentro del sistema, para que lo puedas instalar, para que puedas instalar aplicaciones de Flatpak directamente desde el centro de software, tienes que instalar un paquete adicional, ¿vale? Que también lo comento en las notas del programa. Y además, tienes que añadir un repositorio que es de donde vas a empezar a instalar o descargar las aplicaciones en formato Flatpak. Puedes conocer los repositorios remotos utilizando Flatpak remotes. Puedes buscar las aplicaciones igual que con el Snap, con Flatpak Sergimp, que igualmente te devuelve dos formatos, o sea, te devuelve dos aplicaciones, perdón, que es Gimp y Djpdf y nada más. Ahí ya simplemente es instalar. Para instalar, Flatpak install, Flatcap, que es el repositorio que quieres utilizar y la aplicación org.gimp.gimp. Y a correr. Al igual que ha sucedido con Snap, también se trae un puñado de paquetes adicionales, paquetes adicionales que necesita para funcionar. Entre estos paquetes adicionales, pues había uno que era Min-Y, otro que era Locale, en fin. Al final de toda la película era casi 1,3 gigas de descargas que realiza, pero no he conseguido instalarlo por lo menos en la versión de Live USB. Me ha sido imposible, porque decía que no había suficiente espacio. Vamos, una cosa un poco sorprendente. Lo he intentado al menos dos veces porque la segunda vez lo que he hecho ha sido desinstalar Snap, o sea, perdón, no instalar Snap porque la primera vez había instalado Snap y luego instalado Flatpak. Y he dicho, bueno, pues con todo lo que he metido aquí de Snap, esto es un desastre. Entonces, he vuelto a meter una memoria USB, un Live USB con Linux Mint y ahí he ido a instalar Flatpak Jeep, imposible. Y al final, pues nada, he utilizado una memoria virtualizada, o sea, una máquina virtual con VMware y bien. La cosa es que más o menos es lo que he comentado, un giga de instalación al final y bien. Y el tiempo de instalación, pues cuatro minutos cincuenta segundos, más o menos el mismo tiempo que me ha llevado Snap. Luego, posteriormente, lo he desinstalado, lo he vuelto a instalar y el espacio ocupado por Jim viene a ser unos 200 megas. Recuerda que al principio te he dicho que desde repositorio eran 16 megas, o sea, que de 16 megas hemos pasado 216. Ojo, que llama la atención, llama la atención lo que ocupa en todo esto. Respecto a los tiempos de ejecución, pues indicarte que con Flatpak la primera ejecución ha tardado como unos 17 segundos aproximadamente y luego ya las siguientes han sido unos 5 segundos. O sea, que más o menos vemos que tanto Flatpak como Snap tardan aproximadamente lo mismo. Respecto al tema de la integración con los temas de Flatpak, la verdad es que están bastante conseguidos. Se notan algunas pequeñas diferencias o algunos pequeños detalles, pero te tienes que fijar mucho. Vamos, está a años luz, pero a años luz de la situación en la que se encuentra Snap en lo que se refiere a esto. Luego, el resto, yo no he notado grandes diferencias entre la aplicación entre Jim desde Flatpak con Jim instalado directamente desde Repositorio. Por último, queda comentar a Pepe Image. Respecto al tema de la instalación y tal, pues ya casi me da vergüenza contarlo porque lo te voy a decir por enésima vez. Simplemente descargas la aplicación, le das permisos de ejecución y a correr. En cuanto a los tiempos de ejecución, prácticamente son los mismos que si lo hubieras instalado desde Repositorio, desde el... o sea, como lo haces habitualmente. No se nota prácticamente nada. En cuanto a la integración con el escritorio, con el tema que estés utilizando, prácticamente tampoco se nota nada. Bueno, prácticamente no. Yo no he notado absolutamente nada. Para mí es como si hubiera estado instalada directamente desde Repositorio. O sea, que la experiencia de usuario frente a Flatpak un poco mejor, pero sobre todo frente a Snap es, vamos, sin lugar a dudas, un cambio brutal, pero brutal. Con lo cual, pues evidentemente todo esto son ventajas. Los inconvenientes de AppMath ya los he comentado anteriormente, con lo cual ya te puedes hacer una idea. Como conclusión, pues nada, indicarte que yo de los tres formatos, si una aplicación está en cualquiera de los tres, me decantaría principalmente por AppImage. Más que nada por la facilidad tanto de instalación como por la interacción con el entorno de escritorio. Una de las ventajas que tiene Snap frente a las otras es que, primero, está mantenida, o sea, está mantenida, los paquetes los mantienen en muchos casos los propios desarrolladores. Así, por ejemplo, tienes últimas versiones de Visual Studio Code que está mantenida por Microsoft o la aplicación de Spotify para el escritorio Linux que está mantenida por el propio Spotify. Pero, evidentemente, tiene los otros inconvenientes que he comentado. Y luego, otro inconveniente también que tienen las aplicaciones distribuidas con el formato Snap es que las que están empaquetadas por terceros pronto se desactualizan y los terceros en muchas ocasiones me he encontrado que ya no los han continuado, no han continuado empaquetando para ese formato, lo cual es un verdadero inconveniente. Sí, efectivamente, se puede actualizar, pero si no la actualizan pues te encuentras en las mismas. En cuanto a Flatpak, la verdad es que Flatpak está haciendo mucho trabajo para integrar su formato con el escritorio y los resultados son muy positivos. Yo, desde que hice la última prueba que fue a finales de 2018 o más o menos, la verdad es que la diferencia con la integración del escritorio de lo que se encuentra ahora no tiene nada que ver, ahora se ve mucho mejor. Pero, para mí, al menos, la solución va de la mano de AppImage. No termino de entender por qué crear dos formatos existiendo ya AppImage y no darle mayor importancia o mayor relevancia a este en detrimento de los otros dos. Que sí, que la diversidad es mejor y sí, sí, todo muy bien, pero al final el usuario es el que se tiene que pelear con la distribución, con el paquete, con el formato que quiere utilizar. Yo creo que de vez en cuando hay que hacerle las cosas más fáciles a los usuarios. En las notas del podcast que encontrarás en Atariado.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo. Te recuerdo que te puedes poner en contacto conmigo en Atariado.es y cualquier idea, sugerencia o cualquier cosa me la puedes dejar allí y yo me pondré en contacto contigo tan pronto sea posible. Recordarte que esto es un podcast asociado a la red de sospechosos habituales y que te puedes suscribir en el feed HTTPS dos puntos barra barra fitpress.me barra sospechosos habituales. Recuerda que la vida son dos días y uno ya pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ser con Linux mejor que mejor. Me quedo aquí un rato preparando los artículos de la semana. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!